A partir de este primero de agosto entró en vigencia el segundo incremento en la tarifa de las rutas urbanas e interurbanas, el cual fue fijado en 45 bolívares. Trabajadores del volante consideran que esta no se ajusta a los altos índices inflacionarios y el incremento de los repuestos para las unidades. Los conductores exigen un aumento de al menos 100 bolívares. El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, negó el aumento del pasaje y ha sostenido diferentes reuniones con el sector con el propósito de acordar una tarifa que no logre impactar a los usuarios. Sin embargo, no se ha logrado llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. En diferentes estados han paralizado el transporte con el propósito de presionar al Estado y se fije la tarifa. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como escuchaban en nuestro micro introductor, hoy estaremos abordando la situación del transporte y este aumento que, de alguna manera, el sector del transporte insiste en este aumento del pasaje igual o superior a 100 bolívares. El Ejecutivo Nacional mantiene su postura de un aumento menor. Esta situación que, pues, argumentando, de alguna manera, que el sector del transporte, los profesionales, se benefician con otros, pues, en este caso, con las proveedurías. Este servicio de proveedurías, los transportistas dicen que esto es insuficiente y, en algunos casos, pues, han denunciado que carecen de insumos. En esa realidad, el usuario de autobuses ha migrado, de alguna manera, al sistema de metro. Esto, debido al aumento del pasaje, que le revierte un ahorro considerable. Por todas estas situaciones, nosotros queremos saber, conocer cuál es su opinión sobre la situación actual del sector transporte. Coméntelo a través de nuestras redes. Recuerden, en Twitter estamos como reporte-queve y también pueden hacer su participación a través de mi cuenta personal. Lo tienen allí en pantalla, arroba Melisa Turibi, tanto en Instagram como en Twitter. Allí pueden hacer ustedes sus comentarios. Con la etiqueta de hoy, numeral reporte transporte. ¿Qué opina usted sobre el acceso o la adquisición de repuestos y cauchos en el país? La etiqueta de hoy, numeral reporte transporte. ¿Cuáles cree usted que debería ser la tarifa justa del pasaje? Coméntelo a través de nuestra cuenta, arroba reporte-queve. ¿Qué opina usted sobre los distintos paros de transporte que se han realizado en el país? Tienen las distintas cuentas para que hagan sus comentarios. Y el ministro de Transporte, Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, pues, señaló que el aumento del pasaje es necesario, pero de forma consciente. Si no resolvemos las causas que hacen que el costo de operación sea alto, vamos a tener que seguir aumentando el pasaje permanentemente al infinito. Y eso tiene que ver con las demás mesas. Un transportista que tiene bien atendido, trabajando permanentemente el tema de la seguridad social, obviamente la presión en el costo de operación baja. Un transportista que logra que su proveeduría funcione bien y consiga sus repuestos a precios justos, la presión baja y tiene una incidencia menor en la conformación del costo. El problema no se resuelve aumentando la tarifa. El problema se resuelve viendo el tema integralmente. Ahora están, algunos poquitos, están como muy apurados, tratando de chantajear con la situación coyuntural. Bueno, nosotros tenemos que darnos entre todas y todos la fortaleza necesaria para poder afrontar el tema y trabajarlo definitivamente. Estamos trabajando en la conformación de una estructura de costos transparente, donde todas y todos sepamos cómo se compone, cuánto cuesta el carro, en cuánto tiempo se deprecia, cuántos cauchos consume al año. Bien, y profesionales del volante coinciden en que es necesario revisar las tarifas de transporte público. Sin embargo, consideran que son necesarias otras acciones. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trae la información. Sí, Melissa, gracias por el contacto. También saludamos a la audiencia de Reporte Estelar. El presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puestos, José Luis Montoya, ratificó que la solución al problema de los transportistas no pasa exclusivamente por la modificación de las tarifas, agregando además que no rechazarán cualquier incremento que se genere de las mesas de trabajo que adelanta el Ministerio de Transporte. 100 bolívares, 200 bolívares, 300 bolívares no va a alcanzar para el mantenimiento de las unidades. Y dejamos bien claro esta situación. Dejamos bien claro que el poder adquisitivo del ciudadano normal es sumamente bajo y que lógicamente pega enormemente al bolsillo del ciudadano. Cuando se habla de una tarifa de 100 bolívares, Caracas apenas ajustó la tarifa el 1 de agosto de 30 a 45 bolívares. Y nosotros no podemos llevar una tarifa ahora de 45 a 100 bolívares. O sea, tenemos que ir poco a poco. Eso, tengo un goleja bien claro que no es que estemos en contra del ajuste de tarifas. Nosotros somos transportistas y vivimos de eso. Pero tenemos que ir manejando la situación poco a poco. También dejamos bien claro la situación de la central única que es precisamente una de las propuestas es que el Estado, en sus tres modalidades de subsidio, tanto el directo, el indirecto y la tarjeta inteligente, traslade ese subsidio directamente al estudiante para que el estudiante le pague en efectivo al transportista. Entre tanto, la Federación Unitaria del Transporte ratificó que de estas mesas de trabajo saldrá una tarifa justa para transportistas y usuarios, agregando además que otros temas son abordados en esta mesa que podrían beneficiar a los conductores. Aquí estamos elaborando, viendo la estructura de costo, de tal manera que en los próximos días tengamos una información ya exacta. Lo que se quiere, lo que el ministro Molina nos ha manifestado a nosotros, que él quiere que la tarifa se construya como lo estamos haciendo entre todos, transportistas y usuarios, de tal manera que el usuario conozca cuánto en sí es la estructura de costo y cuánto sería la tarifa. Una de las cosas que Molina planteó en la mesa fue cómo queda la familia de los transportistas que no tienen vivienda y recomendó que en cada uno de los estados se pudiera construir un complejo habitacional. Porque el problema no es nada más la tarifa, el problema son las pensiones, los repuestos, la reactivación de algunas industrias ensambladoras del transporte público, el problema de la vivienda de los transportistas, el problema social de los transportistas, el tema de la vivienda del transporte. Betancur invitó a los conductores del país a no sumarse a acciones que puedan comprometer la movilidad de los usuarios en el país. Con esta información, el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Bien, continuamos analizando la situación del transporte con respecto al aumento, pues no solamente anunciado, sino también exigido por parte del sector. Y en Nueva Esparta, los trabajadores del volante acordaron precisamente postergar el aumento del pasaje. Denuncian rechazo y amedrentamiento por parte de las autoridades de la región. Nuestra corresponsal, Nelmari Salazar, nos amplía la información. Muchas gracias por el pase desde los estudios de Reporte Estelar. Y es que el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte en Nueva Esparta, José Luis Izace, anunció nuevas estrategias para la implementación de nuevas tarifas en el transporte de pasajeros. Veamos. Hoy asumimos la responsabilidad, damos la cara a ese pueblo que está compuesto de infinidad de personas para decirle que posponemos provisionalmente el cobro de la tarifa del transporte público, tanto en la modalidad urbana como en suburbana. Y esto obedece, en primer lugar, a la confrontación que muchos sectores de oposición y oficialistas han sido capaces de orquestar para amedrentar, golpear, insultar a los transportistas. Nueva Esparta, a partir del 5 de septiembre, tomaremos la tarifa establecida en la Gaceta Oficial, pero trabajaremos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, enmarcándonos en el derecho que como trabajador tenemos de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo. Como sector lo que hemos pedido es eso, que nos sentemos y definamos cuál es la tarifa que verdaderamente debemos de cobrar. No es como estamos viendo hoy en la calle, que vemos autoridades, Guardia Nacional, llevándose a los compañeros para golpearlo, pidiendo que hoy tranquemos toda la vida, el Estado nos esparta para tener todos presos. Sabremos en qué momento, si nos toca el caso de llegar, llegaremos hasta allá. Del 1 de septiembre, como venezolano y respetando la condición política o la manera de pensar de cada uno de los que hoy hacen vida en el transporte, que dará su conciencia sumarse o no sumarse a lo que está llamado a un cambio de un país. Asimismo, quedan a la espera de una convocatoria por parte de las autoridades para definir cuál será la tarifa. Esta es la información que manejamos desde el Estado Nueva Esparta, y con ella damos el pase a los estudios de Reporte Estelar. Gracias, sí. Hacemos este contacto ahora con el Estado portuguesa. Allí estaremos en contacto con nuestra compañera Mayuri Betancur, precisamente para conocer cómo fue solventada la paralización de actividades de los choferes en esa entidad y cuál afectó a usuarios de Guanare por más de una semana. Buenas noches, Mayuri. Muy buenas noches, Melisa y amigos de Reporte Estelar. Desde acá, desde el Estado portuguesa, concretamente desde la ciudad de Guanare, desde el primero de agosto, los transportistas elevaron sus tarifas sin autorización, lo que acarrió una sanción a todos los buses y carritos por puestos que dejó sin servicio a toda la ciudadanía por más de una semana. Finalmente, hubo un acuerdo entre ambas partes en conflicto. Veamos. Queda de una vez estipulado 80 bolívares, ruta comunal, que lo llevará escrito en el parabrisa. Y el sector Buceta, con una tarifa de 60 bolívares, que lo va a llevar estipulado también en la parte de la frente. Nosotros lo dijimos muy claro. Aquí tenemos que esperar un pronunciamiento a nivel nacional, que ya lo hay. También tiene que quedar claro que la multa que se le presentó o se le impuso al sector Buceta, eso fue cumplido. Eso se cumplió porque ellos pagaron la multa de las 20 unidades tributarias. Queda como una manera, si se puede, de reflexión. Los transportistas aseguran que, a pesar del acuerdo alcanzado, el mismo es de carácter provisional y que están atentos ante nuevas tarifas que se encuentran en discusión a nivel nacional. Bien, es el aporte que podemos realizar desde el Estado portuguesa en cuanto a este tema en discusión a KOI en Reporte Estelar. Adelante, Estudios. Gracias, Mayuri. Buenas noches. El aumento de las tarifas de transporte en Miranda generó descontento entre los usuarios, quienes alegan que la calidad del servicio no se ve reflejado en dicho pago. Nuestra compañera, Ana Karina Santos, nos amplía la información. Adelante, Ana Karina. Agradecemos el siguiente contacto con el estudio de Reporte Estelar. Alcaldes de los Altos Mirandinos detallaron que la paralización del transporte público afecta de manera directa a la colectividad. Por ello, la importancia de realizar asambleas para debatir y atender cualquier tipo de problemática. Los transportistas de los Altos Mirandinos hoy se están paralizando. Lo que yo no puedo entender de lo hecho por los transportistas es por qué la van a pagar con el pasajero. Vamos a reunirnos con los comunales, con los vecinos, a ver qué acuerdo podemos llegar. Pero paralizar de un momento a otro yo creo que ha sido injusto, no solamente para el municipio, sino para todos los usuarios de los Altos Mirandinos. En el caso de las rutas intraurbanas, los pasajes de los municipios Huacaipuro, Carrizal y Losalia fueron ajustados a 60, 80 y 105 bolívares, mientras que las rutas urbanas mantuvieron su precio de 35 a 45 bolívares. Los transportistas están cobrando sumamente caro 200 bolívares y deben entender que las personas no ganan suficiente. Se está vulnerando el derecho de los ciudadanos realmente. Tenemos entendido que hace dos semanas el alcalde de acá del municipio les autorizó que ellos cobraran 45 bolívares acá. Y hasta donde tenemos entendido lo que ellos pueden cobrar para Caracas son 115 bolívares. Así como los conductores alegan que este incremento servirá para mejorar la operatividad, usuarios esperan que se mejore el servicio de transporte público. De esta manera y con este aporte despedimos nuestro contacto con Reporte Estelar. Gracias Ana Karina. Y más temprano nuestra compañera Angie Murillo realizó un balance en el estado Táchira precisamente para conocer cómo se percibió el paro de transporte que se llevó a cabo en días pasados. Veamos. Amigos de Reporte Estelar, gracias por el contacto. Desde este lunes, transportistas de la entidad reiniciaron sus actividades. Esto luego de que el servicio permaneciera paralizado durante una semana. A pesar de que hasta los momentos no ha sido publicada la Gaceta Oficial con el nuevo precio del pasaje. En la entidad se comenzó a cobrar 80 bolívares por la ruta corta y 100 por la larga. Recordemos que fueron diversas las reuniones que sostuvieron con el gobierno regional, donde el sector transporte planteó diversas solicitudes para poder reiniciar sus actividades. Veamos. Nosotros no nos valemos únicamente el Comité Ejecutivo del Sindicato de Transporte, sino nos valemos de todos los transportistas del estado Táchira que acordamos en la reunión del viernes de resguardar nuestras unidades por la seguridad que no tenemos en el estado para poder prestar un servicio como lo tenemos que prestar. Nosotros salimos a trabajar con 40 o 30 bolívares y por eso es que estamos reclamando. Y por eso es que también resguardamos nuestras unidades, porque no podemos seguir trabajando con 30 o 40 bolívares. Se va a mantener en las mesas de trabajo para que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre pueda ser entonces tomada la tarifa en lo que se está llamando hoy en día un precio justo. En algunas mesas de trabajo que se han realizado con algunos gremios del sector transporte público, los mismos han solicitado la presencia permanente de funcionarios en diversas rutas. En ese sentido, vamos a continuar con este despliegue de una manera permanente a los fines de que el transporte público y los usuarios de este importante sector puedan recibir el impacto directo del despliegue policial en las calles. Usuarios del transporte público también se quejaron de la paralización del servicio y del nuevo precio en el pasaje. Hacen aumentos intempestivos y chantajean a la gente. Si no pagan, no se montan. Y esos aumentos tan irrespetuosos, pues no respetan a la alcaldía, a la gobernación o al Estado. El único perjudicado es el usuario. Se vio afectada a mucha gente porque el comercio se paralizó. Muchas personas que trabajan, yo hoy en día estoy jubilado, no pudieron llegar a sus trabajos. Las pérdidas fueron millonarias. Es la información que se maneja a esta hora desde el Estado Táchira y con ello retornamos el contacto a Reporte Estelar. Gracias Angie. Nuestra compañera Angie Murillo desde el Estado Táchira. Pasamos a todos sus comentarios en nuestra cuenta en Twitter, reporte-gb. Iniciamos con Aníbal Gómez, quien nos dice aquí el perjudicado es el usuario, pues se hacen los aumentos y no mejora el servicio. Unidades deterioradas. Joel Da Silva nos dice, en Cabimas, Estado Zulia, es necesario el aumento porque un periódico vale 150 bolívares y aquí en Cabimas, a partir de mañana, vale 100 bolívares el pasaje. Luis Ustaris nos dice, las tarifas deberían ser por clasificación del Estado de las unidades. Gabriel Moreno nos dice, desde el sindicato único Automir del Estado Cogedes, informamos que no nos dan los insumos que corresponden al 75%. Guido Espina nos dice, Puerto Cumarevo, transporte formal desmantelado, ahora todos son piratas, al no lograr consenso, usuarios afectados. Finalizamos la ronda de comentarios con Rudo Venezuela, quien nos dice, el ministro Molina es responsable de la misión transporte, la cual es una misión fantasma. Parte de sus comentarios en nuestra cuenta, reporte-gb, recuerden la etiqueta de hoy para continuar haciéndolos, numeral, reporte, transporte, breve pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!